Un puente colgante a punto de colapsar, amenaza con dejar incomunicadas varias aldeas. Este es el municipio de Lepaera, Lempira. Santiago López, con usted. Este es el puente hamaca de varias comunidades del municipio de Lepaera en el departamento de Lempira. Un puente hamaca que ya dio su vida útil, por donde pasaban vehículos, y ahora hasta la misma población teme circular en este puente hamaca, que se ha convertido en todo un riesgo, un peligro para la población que circula en este sector. Desde tablas que están desprendidas, hasta material que no es adecuado para un puente. Así se arriesga nuestra población de las aldeas de Lepaera, Lempira, en este puente, sobre el río Higuito. Esto es lo que dice la población. ¿Usted de dónde es allá arriba? Yo soy de Rinconada. De Rinconada, señor. A seis kilómetros de aquí donde estamos. ¿Qué es feo de este puente? Pues supuestamente se necesita un buen puente aquí. Sí. Primeramente lo que hay que hacer es pedirle ayuda al alcalde que nos ayude en esto. ¿Y a quién pertenece en esas aldeas? Pues a Lepaera. Sí, a Lepaera. ¿Lepaera, Lempira? Sí, claro que sí. Oye, ¿y antes pasaban carros aquí, dicen? Pues claro que sí, pero ahora supuestamente no pasan quizás, porque está muy fea la calle, el puente. Pero todo ese puente tiene hoyos por ahí. Sí. Hasta palos, ni de palos. Todo, todo, todo. Es que mire, esto es tejamiento también, porque mire, los políticos cuando vienen, solo vienen a engañar a la gente, a prometer esto y el otro, y no ayudan en nada. Porque mire, aunque no le den nada a uno, pero aquí es donde se mira. Sí. Esto es lo que se precisa. ¿Y la gente necesita este puente? Claro que sí. Sí. ¿Para qué se hacen ustedes? Sí, aquí caminamos. ¿Sí? Aquí es camino de todos, de todos, mire, todas las aldeas de aquí arriba. Sí. Dicen que las mototaxis antes llegaban hasta la orilla de la carretera, ahora no pueden. Pues supuestamente, porque cómo van a pasar aquí. Sí. No pueden pasar porque hay mucho, mucho hoyo allá. Estamos ya en año político. ¿Verdad? Entonces hay que pedir. Ay, pues me disculpan, pero yo ya me voy porque tengo una niña enferma y me precisa llegar. Ahí me disculpen. ¿Antes ustedes pasaban en la mototaxi? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos en la mototaxi? Allá arriba, el pavimento. ¿Hasta el pavimento? Sí. ¿Desde hace cuánto está así ese puente? No sé directamente desde cuándo. ¿Unos dos, tres meses o más? ¿Vendrá más de un año? Por ahí. Por ahí unos dos, tres meses. ¿Dos, tres meses? ¿Y han intentado hablar con el alcalde o algo, no? ¿No sabes? No, no sé. ¿No sabes? No. ¿Y está largo de qué, la aldea? De aquí. ¿Sí? Arrinconada. ¿Sí? Seis kilómetros, ¿cómo? Sí, bastante. Sí. ¿Qué tan cierto es que los carros pasaban por ahí antes? Sí, pasaban. ¿Y qué no pasan ya? Porque está muy feo el puente. Sí, hombre. ¿Desde cuándo? Hace un año, cajito. ¿Un año? Un año, sí. Sí. ¿Y qué dice el alcalde? ¿Qué dicen? Pues que no, no dice nada, que no lo va a arreglar. Pero está lleno de hoyos. Sí. ¿Están quebradas las tablas? Están quebradas, sí. ¿Y usted, de dónde vive? Allá, Rinconada. Rinconada. Sí. ¿Y usan bastante este puente? Pues sí, lo usamos y... Sí. ¿Qué va a pasar si un día se cae? No, pasaremos. Población preocupada de las comunidades rurales del municipio de Lepaera Lempira. Este puente hamaca se ha convertido en un peligro para todos estos pobladores. Y lo único que alerta a este peligro es un rótulo que ellos mismos habrían puesto en una de las pilastras que sostiene este puente hamaca. No sobrecarga. Peligro. Pero aquí, la población por la necesidad se ven obligados a usar su única vía de acceso y salida a estas aldeas. Desde el departamento de Lempira, con imágenes de David, el huracán Villeda. Yo soy Santiago López, para hablar como habla. El referente de las noticias en Honduras.